Para mí es un gran, gran honor presentarles al nuevo platino principal, primer platino principal de América del Sur, de Sudamérica, y él es de Perú también, un aplauso para Perú, por favor, fuerte, fuerte el aplauso, un gran líder, un hombre que viene a ser una nueva historia poderosísima en Inmunotech y que a nivel internacional su red ha crecido bastante y para mí me honra presentarlo esta noche, que nos va a compartir la oportunidad de negocio. Vamos a pedirle que nos comparta un resumen de lo que ha sido para él haber llegado a esta maravillosa familia Inmunotech. Con ustedes, nuestro platino principal, Luis Alemán. Adelante, Luis, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Ricardo, gracias por su invitación. Qué increíble y magistral presentación que acabo de escuchar de la doctora. Me enorgullece porque es peruana también y porque está marcando una diferencia impresionante. Qué limpia su presentación, qué clara, qué transparente. Realmente, mis felicitaciones. Gracias, doctor, a su invitación. Gracias a todas las personas que están conectadas hoy día aquí a esta maravillosa transmisión con el doctor Ricardo García Pelayo. Y contarle, doctor, que gracias a una llamada que tuve hace aproximadamente unos 25, 26 meses atrás de Ferney, un gran amigo colombiano, me llama por teléfono a invitarme a ver esta oportunidad. Él en aquel entonces no sabía que yo ya conocía Inmunotech, lo había conocido en el año 2010, solo que Inmunotech por aquel entonces todavía no estaba listo para venir a Sudamérica. Pero claro que sí, le dije encantado. Viajamos con mi esposa a ver esta oportunidad en Colombia. Estuvimos en la apertura en el Ágora de Colombia, en Bogotá. Y después de conocerlo, que realmente fue una cosa maravillosa, porque nos transmitió prácticamente todo lo que es la esencia del liderazgo de esta empresa, la ética, los valores y todo lo que conlleva el liderazgo que usted representa básicamente en todos los platinos de las líneas descendentes, suyas, ascendentes, hermanas. Realmente nos dimos cuenta que esta era una oportunidad completa. Hoy día, después de 24 meses de haber iniciado este proyecto, hemos llegado al rango más alto que tiene la carrera de Inmunotech. Y le tengo que decir que todo lo que nosotros vimos hace 25 meses atrás, todo es verdad. Todo es completamente verdad. Pero lo más importante es que le hemos llevado salud, prosperidad, bienestar económico. ¿Quién iba a pensar en aquel entonces que la pandemia iba a llegar? ¿Quién iba a pensar que esta crisis mundial iba a azotar nuestros países por estos días? Y Inmunotech es una bendición. Es una bendición. Por eso, al igual que usted lo dice siempre, primero Dios, este producto está tocado por las manos de Dios. Nosotros somos mensajeros de esperanza, mensajeros de bienestar. Y hoy día lo estamos viendo en estos 11 países donde estamos. Realmente es un placer, una dicha estar aquí. Y todo lo que hemos visto es verdad. Es verdad, doctor. Realmente. Así que vamos a entrar de lleno a la presentación. Quiero que sepan que Inmunotech monta toda esta oportunidad en un tipo de negocios que ya existe hace 70 años, que son las redes de mercado, donde se han creado miles, miles, miles de historias de realmente de cambio. Inmunotech tiene muchísimas, pero lo principal son los beneficios que nosotros estamos teniendo con esta compañía. Y son que tenemos un producto que ya tiene ciencia. Lo escuchamos de los doctores. Ciencia basada en evidencia. Más de 40 años. Tenemos un producto que no nació ayer. Ya nació hace mucho tiempo. Hace más de 20 años está circulando. No somos un producto oportunista, ni una compañía oportunista que aparece con la pandemia. Somos un producto que ya se vendía hace más de 20 años con resultados contundentes, con estudios. Adicionalmente, un producto clínicamente aceptado y probado. Un producto que está en estos momentos iniciando, iniciando la expansión mundial. Como en palabras simples, como las dice Mauricio Domenzain, nuestro gran CEO. Él recibe esta compañía como un bebé realmente. O sea, porque durante todo el tiempo que estuvo antes de Mauricio, esta compañía fue creciendo como un bebé, como un niño. Él la recibe como un adolescente. Y ahora la va a llevar hacia la madurez y hacia un crecimiento que difícilmente una persona con 19 años de experiencia, y humildemente los digo, haya visto una compañía como esta. Es una compañía que está creciendo y expandiéndose mundialmente. Y donde tú tienes la oportunidad de tener ingresos y alcanzar tus metas financieras. Como lo vamos a ver en la siguiente lámina, por ejemplo, tú vas a saber que para poder entrar a esta oportunidad, tú tienes que tener en cuenta que este es un producto que en el mercado mundial, desde que se cambia el modelo, baja totalmente de precios. Y tenemos un producto con precios accesibles a las personas. 109 dólares, por ponerte un ejemplo, en el mercado americano vale una caja de inmunocal regular, 154 dólares una caja de inmunocal platino. Pero con todo lo que las doctores nos han explicado, si tú te pones a ver cuánto producto necesitarías para complementar cualquier tratamiento médico, alopático, homeopático que puedas tener, realmente es sumamente, sumamente barato tener una complementación o una suplementación con inmunocal. Realmente es regalado el precio que nosotros hoy día tenemos gracias a este nuevo modelo de negocios. Y encima, si tú te haces socio de la compañía, tú puedes adquirirlo en menor precio. Porque con un paquete, digamos, de 600 dólares en el mercado americano, y ahí tú estás viendo los diferentes precios en los diferentes mercados, habla con la persona que te invitó para que te asesore adecuadamente cuál es el paquete que más te conviene y en los valores de tu país. Pero con 600 dólares tú tienes tranquilamente la suplementación para tus primeros 45 a 60 días, dependiendo si es una patología moderada o una patología muy fuerte, o tal vez por un tema de prevención y nutrición suplementaria. Tenemos 30% de descuento prácticamente en el producto, y si a alguien le gustara las ventas directas, pues al venderlo va a poder ganar un 30 a un 40%, dependiendo del país donde tú te encuentres. En la siguiente lámina vamos a poder ver, por ejemplo, qué es lo que nosotros podemos ganar, porque tenemos aparte de una franquicia vitalicia, de una franquicia heredable, de poder desarrollar este negocio en 11 países hoy en día, y el próximo año vamos a seguir abriendo países. No nosotros, la compañía que está muy pero muy fuerte haciendo esto, vamos a poder ganar diferentes porcentajes sobre los paquetes que se estén comprando. ¿Y cómo lo hacemos? Muy simple, hay que aprender a contar historias. Lo único que tienes que aprenderte es la historia de Inmunocal, la historia de Inmunotech, compartirla en tus palabras. Al principio probablemente no sepas cómo, para eso están este tipo de eventos, estos descubre, donde personas como el doctor Ricardo García Pelayo, como la doctora que me presidió, tu servidor, y muchas personas, estamos dispuestos a contar la historia por ti. Mientras más personas escuchen esta historia, la probabilidad que las personas te digan, oye, a mí me gusta eso, yo quiero el producto, o yo quiero el negocio, lo vas a tener. Estadísticamente hablando, de cada 10 personas, una te va a decir que sí, nueve te van a decir que no. Si tú le compartieras esto a diario, al menos a una persona, al cabo de 30 días, 30 personas habrán visto esta oportunidad, tres te van a decir que sí, y tú puedes estar ganando en dólares americanos, digámoslo así, estarías ganando 129 dólares, por cada persona que te esté diciendo que sí. 129 dólares multiplicado por tres, estamos hablando de casi 390 dólares, y si fueran cinco las personas que te dicen que sí, son 647 dólares. Eso no sé si haga la diferencia entre tu economía, en Perú te aseguro que la hace. La hace porque el sueldo mínimo de una persona aquí en el Perú, y en la gran mayoría de países latinos, está alrededor de los 350 dólares o 400 dólares. Es decir que esto de ser un plan B podría convertirse en un plan A. Es por eso que muchas personas van a estar animadas en querer hacer esto. Ahora, ¿cómo lo haces? Al principio puedes sentirte solo, pero realmente tienes atrás muchísimas personas que te vamos a ayudar. Vas a hablar con las personas que son tus amigos cercanos, estas algunas personas te van a decir, oye, me interesa, otros te van a decir que no, no te preocupes, le están diciendo que no a la oportunidad, no te lo dicen a ti, pero tres o cuatro que te digan que sí, y que ellos le hablen a otros, y que esos otros le hablen a otros, y a otros, y a otros, y a otros, como el Facebook. Uno cuando arrancó en el Facebook, tenía tres, cuatro amigos, y mira cuántos tienes ahora. Esto es lo mismo, el boca a boca, al cabo de dos, tres años, tú puedes tener una organización de 100, 200, 500, mil, dos mil personas que estén comprando producto. ¿Cuánto ganas por eso? Haz de cuenta que ganas entre cuatro dólares a 42 dólares, dependiendo de si están comprando un paquete de inicio, cuatro cajas, tres cajas, dos cajas, ocho cajas, porque la gente va a consumir producto. Si fueran cuatro dólares, en diez personas son 40 dólares, no es mucho dinero, pero si fueran 100, son 400 dólares, y si fueran mil, son cuatro mil dólares. Ya va causando una diferencia, pero te voy a decir algo, con el pasar de los años, si tú sigues manteniéndote en este negocio, si te pegas al sistema, si hablas el mismo idioma que estamos hablando todos aquí, si nos unimos a trabajar como equipo, tú vas a tener decenas de miles de personas, como más de uno de los platinos principales tenemos ya en nuestra organización. Arranqué hace veinticinco, veinticuatro meses atrás, y mi organización está llegando a las veinte mil personas. No te voy a decir que todas compran, pero con que compren unas cuantas de esas veinte mil personas, multiplícalo, ya se va haciendo algo de dinero. En la siguiente lámina vamos a ver cómo, si tú decides hacer esta carrera, y decides hacerlo de manera profesional, porque como el fútbol, algunos deciden jugarlo, pues todos los fines de semana, por diversión, entre amigos, y hay otros como Ronaldo, como Messi, que tomaron la decisión de hacerlo de manera profesional. Mientras que unos disfrutan del partido ganando dinero, otros disfrutan del partido solamente por diversión. Hay personas que tomamos esto en serio, y decidimos hacer una carrera, y es por eso que esta compañía tiene toda esta escalera del éxito, que tú puedes subir, y que tú puedes ir ganando más y más y más dinero, dependiendo del nivel en el que estés. Y para subir de nivel, ¿qué necesitas? Personas. Con seis personas que estén en tu equipo, para hacértelo más simple, que estén comprando cuatro cajas de producto al mes, tú podrías mantenerte en un rango plata, y poder ganar los números que tú ves ahí. Si tú tienes unas 30 personas, podrías estar en el rango oro, con unas 125 en el rango diamante, 500 personas diamante ejecutivo, 1,500 platino, y un platino principal es aquel que ya tiene un platino debajo de él, y él también es un platino. 1,500 personas suenan a mucha gente. Si lo hacemos solos, es mucha gente. Pero si lo hacemos en equipo, trabajando juntos, trabajando unidos, desarrollando personas todos los días, y para eso es que hay toda una estructura que nos proporciona la compañía para ello, pues definitivamente no es algo que sea difícil. Es algo que es simple. Como en la siguiente lámina, vamos a ver que por subir estos escalones, podemos ir ganando unos bonos. Es como cuando de pronto uno hace las cosas bien, y mientras más personas tenemos en nuestro equipo, y estamos ayudando a más gente, vamos subiendo. Mira, subir toda la escalera, tú vas a ir de ganar bonos que van desde los 200 dólares hasta los 10,000 dólares. De manera acumulada, por subir todos estos escalones, en no más de dos años, tú vas a poder ganar 126,400 dólares. Claro, la compañía no te los va a dar así de frente, te los va dando conforme vas subiendo, y te vas manteniendo. Pero quiero que pienses esto, 126,000 dólares, ¿qué pagarían? ¿Qué sueño realizarías? Escríbeme en el chat de Facebook, por favor, ¿qué podrías comprar o qué sueño podrías realizar con 126,000 dólares? ¿Cuántas personas podrían tener una casa nueva, un departamento nuevo, un carro nuevo, de repente darle a tus hijos la universidad que se merecen, o tal vez, tal vez el viaje que tanto anhelabas hacer con tu familia? ¿Cuántas cosas puedes realizar con este dinero? Ahora, lo más maravilloso es que este sistema, en la siguiente lámina, vamos a ver que también nos premian por ayudar y enseñar a otras personas. Aquellas personas que vamos logrando este tipo de objetivos, le enseñamos a otros a lograrlo, y por enseñarles a otros, nos pagan. Es decir, que si alguien debajo tuyo se hace oro, si alguien se hace diamante, diamante ejecutivo, platino, la compañía también te va a pagar. Acumuladamente vas a ganar desde unos 400 dólares hasta unos 36,000 dólares. Si sumas por una persona que ayudes a subir toda esta escalera, y tú seas el rango igualado a él, es decir, tengas lo mismo nivel que él o superior, lo que vas a ganar son 46,000 dólares por una persona. Imagínate que ayudara solo a cuatro. Cuatro por 46,000, son 184,000 dólares, sumado a los 126,000. Piensa esto. Es un proyecto que te puede dejar más de 200,000 dólares con una inversión de 600 dólares de única vez, 250 dólares en recompras mensuales por dos años. Son como 6,600 dólares de inversión más tiempo y trabajo, pero matemáticamente la compensación es maravillosa. Ahora, ¿qué harías con 200,000 dólares? Hay personas que me dicen, engancharía una casa, me compraría un departamento, montaría un negocio. Señores, el Network Marketing es un vehículo. Es un vehículo para alcanzar metas, para alcanzar sueños. No todo el mundo se va a quedar haciendo redes de mercadeo. Hay algunos que nos apasiona. Hay algunos que probablemente lo hagamos toda nuestra vida, así no lo hagamos por el dinero, sino por el placer y la dicha de ayudar personas. Pero hay personas que lo hacen como un vehículo para poder obtener los sueños que tanto quieren. Pero lo más interesante es que en la siguiente lámina vamos a ver que la compañía nos premia. Adicionalmente a todo esto nos premia y nos da viajes. Nos da viajes. Todos los años tenemos la posibilidad de ganar dos tipos de viajes. El estilo de Vida Inmunotech y el Club Elite, que es para diamantes y superiores. Señores, algo que me parece maravilloso es la foto que tú ves aquí al frente, que fue el último viaje, que fue el crucero Carnival. Siete noches, ocho días. Mil cuatrocientas personas disfrutando. Disfrutando de algo maravilloso, totalmente pagado. Yo escuchaba las historias. Nosotros lo ganamos, pero decidimos quedarnos porque esto fue casi cuando la compañía arrancaba en mi país, en Perú. Y yo escuchaba la historia de la mamá de David del Toro, que nunca había salido de su país. Y feliz, feliz, viajando. O señoras como Silvia Venegas, una diamante ejecutiva de nuestra organización. O como Beatriz Martínez. Y muchas personas llevando a su papá, a su mamá, como Julián González, Miguel Landi Osorio. Personas que contaban sus historias. Marco Tirado, Walter Alvarado. Y que me decía Luis, es que es maravilloso, maravilloso. Yo sé lo que es pasar en un crucero. Es impresionante. Tenía la oportunidad de estar en varios. Y te digo algo. Tú te mereces un estilo de vida como el que Nunotec te da. Porque nos lo dan por ayudar personas. Por ayudar personas. Tu servidor, ya ganamos el viaje a España con mi esposa. Ya ganamos el viaje a Italia. Te digo, el próximo año, Dios mediante, vamos a estar allá 15 días en Europa. Yo te voy a decir algo. Yo no sé si tú sientas que esto es para ti o no. Yo no sé si hoy tú estás escuchando esto y tú dices, ¿será verdad? ¿Será verdad que ese polvito blanco es mágico? ¿Será verdad que ese polvo cura todas las enfermedades? Yo te voy a decir algo. Inmunocal no cura nada. Inmunocal no cura ni la gripe. Inmunocal es un elevador del glutatión, como lo explicó hace un rato la doctora tan maravillosamente. Pero inmunocal hace que nuestro cuerpo tenga la molécula más importante que necesite el cuerpo humano. Y esta es la molécula de glutatión la que produce la magia. No me creas a mí. No me creas a mí. Duda, pero investiga. Pero te voy a decir algo. Lo que yo te acabo de mostrar, si tú estabas esperando que Dios te mande un mensaje, si eres creyente, y si no eres creyente, si tú estabas esperando que el universo te responda a tus peticiones de que te den una oportunidad, a veces las personas nos pasamos buscando un trébol de cuatro hojas en el jardín cuando la oportunidad nos toca la puerta. Señores, yo no sé si esta sea una oportunidad para ti, porque yo te puedo decir que inmunocal es para todas las personas. Inmunocal es para todo el planeta entero. Pero no todo el planeta entero va a entrar a esta oportunidad. Porque es una ley de probabilidades. Es matemática simple. Pero lo que sí te voy a decir es que la persona que te invitó pensó en ti. Pensó en que tú reúnes todas las condiciones para hacer este negocio. Para que te des esa vida que tú tanto anhelas. Una vez una persona me dijo, Luis, nosotros no somos culpables de nacer pobres porque no escogemos a la familia que nos trae el mundo. Pero sí somos totalmente responsables de morir pobres. Hoy, tú tienes la oportunidad de cambiar la vida de tu familia. Tú tienes la responsabilidad de poder tomar una decisión. Así que te voy a pedir que hagas dos cosas para terminar. La primera, habla con la persona que te invitó y dile gracias. Gratitud ante todo. Dile gracias, gracias, gracias por mostrarme esta oportunidad, por hablarme de este producto, por todo. Agradece. Gracias, Ferney. Gracias, doctor Pelayo. Gracias, Mauricio. Gracias, Rodrigo Herrera. Gracias a todas las personas que nos mostraron esto a nosotros. Pero lo segundo que vas a hacer es tomar una decisión. una decisión ya sea para decirle, ¿sabes qué? Ni el producto es para mí, ni el negocio es para mí, esto no, no tiene que ver con lo que yo busco. Y está bien, no pasa nada, no se va a molestar la persona que te invitó. Pero, si tú tomas la decisión de consumir este producto, vas a ver cambios radicales en tu vida y en la de tu salud, de tu familia. Yo agradezco este producto por los cambios que hemos tenido. Agradezco a Dios ante todo por todo esto. Pero también vas a tener la oportunidad de hacer algo grande y de cambiar la economía de tu familia y de todos tus seres queridos. Muchísimas gracias, mi querido doctor Ricardo, por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Luis, muchísimas felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. Quiero recalcar algo que olvidé mencionar. Tú eres platino principal, tu esposa Milagros es diamante ejecutivo, futura platino. Tu hijo es diamante. O sea, varios cheques llegan a tu casa, pero sobre todo tu organización cómo está creciendo y multiplicándose a diferentes países. Mañana por la noche en la presentación de presentación internacional de la conferencia internacional de las nueve de la noche a la hora central de México que hago todos los lunes. También estás invitado. Ahí compartiremos diferentes temas. Compartirás un poco más de tu historia. Yo quiero felicitarte, agradecer tu participación, reconocer tu liderazgo y todos en el chat, por favor, ayúdenme a dar un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a nuestro nuevo platino principal, Luis Aleman, que viene a decir, wow, cero excusas en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis. Él dice, ¿cuál crisis? es oportunidad, oportunidad probada ¿cuál crisis? Gracias.